Venga, sí. Este es el chac. ¿La tenemos? Bueno, este canción se llama Matirateria. Pues hago el chac. Vale, grabando. Chac. He intentado muchas veces despertarme y no sentirme solo. Y no lo consigo. Entré fuerte en tu juego. Me dio miedo y no quise perderte. Perderte. Y dime si estás conmigo para poder gritar. Dulce materia etérea que me hace volar alto, me lleva a los planetas que siempre me dicen algo. Dulce materia etérea que me hace volar alto, me lleva a los planetas que siempre me dicen. Dulce materia etérea que me hace volar alto, me lleva a los planetas que siempre me hace volar alto, me lleva a los planetas que siempre me hace volar. De una nueva sensación Y dime si Estás conmigo Para Poder gritar De materia etérea Que me hace volar alto Me lleva a los planetas Que siempre me dicen algo De materia etérea Que me hace volar alto Me lleva a los planetas Que siempre me dicen Oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh